425.150 euros de los que Hacienda recaba todos los detalles. Lo primero, ver los contratos y saber si estaban a nombre de monederos y eran a título personal o si el encargo era para la sociedad que él mismo creó. Siempre falsear la posición del sujeto pasivo ha sido perseguida por la ley. Además, hay que saber en qué gastó los 60.000 euros que su empresa detalla como gastos de aprovisionamiento. Descartar que sean gastos personales. Deploro el uso de sociedades profesionales para encubrir gastos que no son realmente reales. Y mientras Hacienda rastrea, la Universidad Complutense abre información reservada para estudiar el caso. Investigarán si tenía que haber pedido permiso para compatibilizar el trabajo y también si debía abonar parte de sus beneficios a la universidad. Hoy desde el Partido Popular les recriminaban tantas críticas a la corrupción. Que del fondo lo que ocultan es una enorme visión personal y de dinero. Esas que hablan tanto de corrupción tendrán que explicar la suya propia. Y pedían explicaciones al partido. El señor Iglesias es quien tiene que dar explicaciones sobre todo este tipo de actividades nada claras del señor Monedero o billetero, como lo llaman algunos. Monedero ya se comprometió a enseñar las facturas en cuanto los países para los que realizó los trabajos se lo autoricen.